Felipe me pidió que volviera sobre tres filminas de esta clase para resaltar algo que él cree que no quedó claro. Y además hay algunas preguntas que quedaron sin contestar. Según él, ¿no? Yo no lo estuve. Entonces, lo que estamos mostrando en esta... O sea, no empecé la clase, estoy contestando algunas cosas que quedaron, parece, incompletas la semana anterior. Entonces, lo que estamos viendo en esta figura es que la curva de gradación G respecto de la distorsión, vamos para atrás, la curva con la que cae la... Vamos a poner las tres o cuatro cosas. Tenemos amortiguamiento por radiación, viscoso, histerético. Estamos hablando de histerético. Ahora que estamos en amortiguamiento histerético, tenemos que la coeficiente de amortiguamiento es el cociente entre el área de este loop y este triángulo. Y la rigidez secante de este punto A, que se obtiene uniendo este punto con este punto, es menor que la rigidez inicial, tangente inicial. ¿Cuánto cae la rigidez secante? Bueno, describir la curva que se ve acá a través de una rigidez secante es primero la tangente, tirar por acá la secante, tirar por aquí, tirar por acá, bien. Entonces, se grafica G dividido G sub cero, es algo que va entre cero y uno, o sea, cuando estamos en la falla la rigidez secante es básicamente nula, la rigidez inicial sigue estando. Entonces, cuando miramos este gráfico, estamos mirando G, la rigidez secante, en función del amortiguamiento. O sea, perdón, en función de la distorsión, disculpas, G en función de gamma. Cuando gamma es así de chiquitito, tengo la rigidez inicial, cuando gamma es así, tengo esta, cuando es así, tengo esta, cuando es así, que es 10 veces más, tengo esta, rigidez, pero esa rigidez va a este punto, a este punto, a este punto, y a aquel punto, y describe la curva entre tensión y distorsión. Esto acá es un sigma, esto es, no, perdón, es un sigma, es un tau y es un gamma. Y entonces, tau gamma tiene una curva así, y la evaluó en algunos puntos, y para evaluarla, elijo el punto, tiro la rigidez secante, y eso es lo que grafico acá. Si este punto es 10%, entonces es, esa es la rigidez secante. Y lo que esta filmina, quiere decir, es que si en un suelo granular, haces el ciclo de histéresis, a 0,1 ciclo por segundo, o sea, si tardo 10 segundos en hacer esto, o si lo hago a 10 Hz, o sea, si tardo una décima de segundo en hacer esto, las curvas dan iguales. La degradación de la rigidez con la distorsión no depende seriamente de la frecuencia, de la velocidad a la que hago el loop. En cambio, la curva de degradación sí depende un poco, no muchísimo, pero un poco de la presión media. Acá hay un montón de líneas, no miren las líneas, por favor, miren los puntos. Entonces yo agarro los puntos aquí, y agarro los puntos aquí. Y nos ponemos a mirar que para un 1%, 0,01%, o sea, 10 a la menos 4, a 1,000 kilopascales, conservo el 70% de la rigidez inicial. Mientras que a 100 kilopascales, solo conservo, digamos, el 40 o el 50% de la rigidez inicial. O sea, voy para atrás, esto, que no depende mucho de la frecuencia, sí depende del confinamiento. Hay una, la gráfica como está dibujada acá como valor absoluto de G, y no dividido por su inicial, no se ve nada porque la escala es muy grande. Pero si este G yo lo dividiera por el primero que me di, o sea, en este caso, esto sobre esto, si hiciera eso, entonces caigo, esta sería la curva de 1,500, siempre es la de 100, caigo en curvas normalizadas que están entre 0 y 1. Entonces, esto es para 1,000, esto es para 100, si la superpones, vas a notar que por 100 hace así y por 1,000 va más a la derecha. ¿Cuál es la razón de eso? Si lo, lo, te la voy a tratar de explicar con el más brutal y simple de los modelos, que es el modelo de Morcullo. Entonces, esto es gamma, esto es tau, y la resistencia al corte según el modelo de Morcullo es igual a sigma tangente de phi. Si yo duplico la presión de confinamiento, se me duplica la resistencia al corte. O sea, yo tengo este valor y esto es igual a esto. Si yo duplico el confinamiento, se duplica. Esto lo hago con sigma 3, esto lo hago con 2 sigma 3. La rigidez del material crece con el confinamiento, pero más o menos con la raíz cuadrada del confinamiento. Entonces, si esta es la rigidez del sigma 3, entonces yo grafico la curva correctamente y se apuesta. la rigidez que corresponde a 2 sigma 3 es, por ejemplo, algo así. Y entonces, la distorsión en la que veo el cambio de comportamiento, para sigma 3 es esta, mientras que para 2 sigma 3 está la derecha. O sea, a medida que aumenta el confinamiento, es más ancho el rango elástico. Con el modelo Morcullo. Con el modelo más sofisticado, la curva tiene otra forma, pero igual se ve que con el aumento de la presión de confinamiento, el material tiene más ductilidad. ¿Por qué? Porque la resistencia es una función lineal del confinamiento, mientras que la rigidez es una función lineal de la raíz cuadrada del confinamiento. Tan simple como eso. Y acá están todos los ensayos repitiendo, digamos, validando lo que estoy diciendo. Voy para atrás. Ocurre que sabemos que existe un rango en el que solo hay deformación termoelástica y la disipación es bajísima, 0,1%, 0,05%, muy baja. Y en algún momento hay un salto, un cambio de comportamiento abrupto o razonablemente abrupto, que es cuando empieza a manifestarse la plasticidad. Acá hay varias curvas. Estas no son ensayos experimentales necesariamente. Estas líneas punteadas largas y sólidas largas son fórmulas. Y estos que se ven acá en azul, esos sí son resultados experimentales. Entonces, aquí hemos visto que la rigidez cae con la distorsión, lo que es lógico, por estar sin normalizarse. Ve muy poco. Cuando normalizamos vemos estas curvas con forma de S en el gráfico entre 0 y 1 y en escala logarítmica la distorsión. Pero cuando vamos al amortiguamiento, al dumping, a la letra D, ¿a qué D? A esta D. Cuando vemos esto, con estos mismos datos, se ve así. Se ve chiquito y que crece. Y sin embargo acá se ve que se aparta brutalmente y es grande aún para muy pequeñas distorsiones. Esto es un resultado experimental y mi interpretación, estoy seguro de ella, es que este resultado experimental se está olvidando de incluir la inercia. Si estás haciendo un análisis cíclico dinámico, entonces masa por aceleración más rigidez por desplazamiento es F de T. Si vas a moverte a 10 Hz y estás viendo este comportamiento, es porque está dominando este término. Si en la interpretación del ensayo, cuando calculas el valor de D, te comes este término, entonces te queda una rigidez, función de la frecuencia, en función de X. Y esa es la que estás viendo, que te da una rigidez muy alta, un amortiguamiento muy alto a una muy baja distorsión. O sea, a 0 Hz da esto, a 10 Hz da esto, pero si además a 10 Hz lo movieras a pelitas, todavía daría esto. Eso es inercia. Así que este gráfico, desde mi punto de vista, se está comiendo un error conceptual grave a no incluir la parte, la inercia. Leí este artículo hace varios años, cuando lo leí me quedé seguro de que eso era así, por eso me animé a escribirlo acá, pero capaz estoy equivocado. En todo caso, no hay ninguna manera de explicar que a 10 Hz tengamos un dumping del 15 o el 20% con una deformación de 10 a la menos 6. Eso no puede ser. Estas son las filminas diabólicas que Felipe me pidió que repasara con ustedes, porque entiendo que lo dio muy rápido o simplemente no lo dio. Entonces, esa consulta de estas cuatro filminas, si no, ya empezamos la clase de hoy. Ahora, tampoco estoy completamente seguro que ustedes estén absolutamente apasionados con este tema. Tengo mis dudas. ¿Perdón, tengo una consulta? Dale. En el caso de que agregues la inercia, ¿cómo aproximadamente, más o menos, ¿cómo quedarían los puntos ahí distribuidos? Lo más probable es que todos estos te queden apretaditos acá abajo. Perfecto. Porque estamos hablando de un material que no tiene efectos radiológicos serios. Voy para atrás. Vos ves que el amortiguamiento crece, porque claro, estás viendo, que tiene esta curva de tensión de formación, si lo moves hasta acá y lo descargas, hace esto, y si lo vuelves a descargar, entonces el aire es enorme. Y el aire dividido por el triángulo este es enorme y el amortiguamiento es grande. Pero a qué velocidad lo haces, no importa nada. De manera que el X punto no importa. No hay amortiguamiento viscoso real. Y entonces el efecto de la frecuencia, que viene a ser justamente el efecto de X punto, ¿no? Es muy bajo en la física. Que a estos tiempos les haya dado esto, es para mí, porque se morfaron el término de inaxia. Es tan simple como eso. Perfecto. Bueno. Dejamos a amortiguamiento. Perdón, Alejo. Ahí tenemos otra pregunta de Juan Carlos que dice, ¿puede ser que en un cambio en el amortiguamiento viscoso de un modelo, este modifique la amplificación en superficie? Claro. ¿Le parece que se pone 5 o 10 centímetros en términos de desplazamiento? No, no. Eso de los centímetros solamente depende del problema. Pero sí, claro. ¿Vos le pondré ese amortiguamiento alto? Pero ustedes vieron el videíto. Se los mostró. Tenemos unos videíto preciosos que se los tiene que haber mostrado. No, no. Al final, cuando está la malla, sí, eso lo mostró. Ok. Esto es reality. Esto es reality. Entonces, va de vuelta, ese solo, está la parte inicial y esto puede llegar a ser apenitas y parar enseguida o quedarse moviendo. Si le pones amortiguamiento igual cero, se puede quedar bailando así. Y no es que para eso, paró el video, pero eso sigue paraciendo. ¿Cuántos? Acá las propiedades de los materiales son siempre las mismas, solo cambia. Bueno, este es sin amortiguamiento y esto es con amortiguamiento. Los voy a ejecutar a los dos y vos te fijás si la amplitud de superficie es la misma o no. Esa es la respuesta a tu pregunta. No sé si se entendió. Ahí responde que sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta más de esta presentación? No, por el momento. Bárbaro. Vamos a amortiguamiento y esterético. Vamos a usar HCSMOL para calibrar amortiguamiento y esterético. Empecemos por que estamos tratando con problemas dinámicos. Y para problemas dinámicos en esta presentación nos vamos a concentrar a aprender si HCSMOL que es un modelo de plasticidad isotrópica tiene alguna capacidad detectiva o si simplemente no podemos usarlo. Recuerden que para calibrar un modelo constitutivo hay que elegir el modelo más simple que reproduce el comportamiento deseado asumir valores razonables para todos los parámetros y después ajustar los parámetros de a uno en función de los objetivos del modelo verificando que cada nuevo calibración cada nuevo pedacito de objetivo alcanzado no afecte mucho los anteriores. Entonces por ejemplo en problemas dinámicos lo que nos importa primero es reproducir la rigidez inicial al corte después nos importa reproducir cómo cae la rigidez en el rango de deformación en la que la plasticidad no es tan significativa y después los demás. vamos a repasar Hs-Small para carga monotónica Hs-Small lo vimos en la primera en la primera mitad del curso geotecnia numérica 1 entonces Hs-Small tiene una rigidez elástica que depende de la presión de sigma 3 una relación hiperbólica que vale acá solamente y después tiene una rigidez en descarga que es esto unido con esto eso es E-U-R mientras que esto y esto son paralelos y esta también y son G0 G0 E-U-R si fuera hasta la mitad E50 REF eso era el modelo Hs-Small en el primer cuadrimento ahora vamos al amortiguamiento histerético que puede hacer Hs-Small tomando del manual de Plaxis las definiciones E0 que se calcula con G0 E50 a la mitad de la tensión de rotura si uno carga cuando sale una hipérbola uno descarga y vuelve a cargar un muy pequeño rango y lo hace con G0 E0 pero si uno hace un rango más alto uno puede describir un loop como los que veníamos viendo para el caso del amortiguamiento pero el Hs-Small esto se hace con un truquito que consiste en agregar una elasticidad no lineal sobre el modelo hiperbólico común de manera que si yo hago este ciclo chiquitito funciona pero si yo quisiera hacer un ciclo grande esto cae hasta acá y a partir de acá no cae más sigue recto porque es plasticidad isotrópica hasta que esta altura sea igual a esta altura y ahí retoma y esta curva es la misma que esta curva entonces Hs-Small si ustedes le ponen parámetros razonables tiene un comportamiento así que me reconocerán ustedes es bastante diferente del comportamiento que estamos tratando de la idea ¿verdad? son bastante diferentes entonces no disculpen lo saqué de escala esta es de experimentar está ahí esta de escala entonces este es el que estamos tratando de venir el verde rojo es lo que hace Hs-Small o sea que la digamos la capacidad de hacer disipación por histéresis está limitada a ciclos de amplitud pequeña entonces por ejemplo si ustedes tienen una presa y esta presa en este punto antes de empezar la acción sísmica ya tiene esta tensión de corte una acción sísmica en la base va a producir cambio de tensión de corte más o menos así o sea va a ser esto el modelo en este punto pero en un punto como acá abajo la tensión de corte en ese lugar es básicamente bajísima estoy por acá y cuando haga el sacudón este modelo va a tratar de hacer ciclos por acá ningún problema pero si el terremoto es muy grande y lo que queremos es modelar todo el fenómeno aquí abajo o sea esto eso no se puede hacer con HCS entonces entonces un muchacho uno de de mis testistas de grado hace muchos años hizo estas cuentas primero encontró la fórmula analítica para el dumping del coeficiente de aportiguamiento en función de la distorsión tiene fórmula analítica y es este que se ve acá el cuánto se puede calibrar para distintos valores y acá está calibrado con gamma 07 que es este igual a 1 por 10 a la menos 4 y usando G sobre G UR de 2 4 o 10 y acá otra vez con otro valor 7 veces más grande de gamma 07 G 0 sobre GUR de 2 4 10 GUR es EUR sobre 2 1 más o sea jugando con la relación entre EUR y G 0 uno puede tener este comportamiento de láser este comportamiento o este comportamiento y después jugando con la relación gamas cuánto vale gamas disculpenme jugando con la relación de cuánto vale gamma 07 uno puede tener este comportamiento o este comportamiento y jugando con la relación entre GUR y G sub 0 puede tener un corte aquí aquí o aquí con estos tres valores por supuesto puede tener cualquier corte intermedio ¿no? bien disculpen si ahora miramos miren esto gamma 07 uno dice la menos 4 o 7 dice la menos 4 gamma 07 muchísimos valores por supuesto siempre para el mismo valor de G UR sobre G sub 0 uno ve una como es un cambio muy muy importante un rango muy importante esto es el equivalente que teníamos hoy a esto en el modelo de de contra gamma bien esto es lo que se puede hacer con HCS1 con HCS1 se puede lograr esto pero para poder lograr esta cosa celeste tenés que poder un G sobre GUR o sea G sub 0 sobre GUR igual a 10 que es algo completamente no realista para valores de G sobre GUR o lo que es lo mismo rigidez de baja de formación sobre rigidez descarga media realistas esto es todo el amortiguamiento que obtenes validando como funcionaba la curva de caída del amortiguamiento acá tienen algunos cálculos hechos con elementos finitos o sea con este modelo HCS1 y esta es la fórmula teórica que sale de la propia integral del modelo lo mismo esta es la fórmula teórica y lo que están viendo acá son los puntos donde Julián Benito en 2012 valido todo esto bien como hacemos ahora para calibrar nuestro modelo HCS1 para estas condiciones hay que hacer ensayos en los que ponemos el suelo vibrado el ensayo típico de laboratorio para esto es un ensayo de columna resonante en el que enviamos pulsos torsionales a la muestra y vemos la velocidad de propagación de ondas entonces ustedes miren el comportamiento de la columna resonante viene a ser que uno produce pulsos y cada pulso o sea cada golpecito que le damos lo vamos haciendo con amplitud creciente y medimos cuál es la amplitud inicial y cómo cae la amplitud con el tiempo llevado al dominio de la frecuencia se calcula la frecuencia natural y el coeficiente de atenuación aquí de como frecuencia 2 menos frecuencia 1 sobre 2 frecuencia normal calibrado del punto donde la aceleración es la mitad de la aceleración máxima estas son las maneras de hacer la cuenta muy para atrás con la columna resonante y esto tuvimos oportunidad en un trabajo en en un proyecto minero de enviar muestras para hacer ensayos y los calibramos con el modelo hc small ahí tienen los resultados para un rango grande de deformación del corte y ahí se ve que hasta 10 a la menos 5 el comportamiento es básicamente elástico lineal ¿cómo sabes que es elástico lineal? porque la rigidez es igual a la rigidez inicial o sea vale 1 hasta acá y después se empiezan a caer y bueno estos los puntitos son los diferentes ensayos a diferentes presiones de confinamiento y las líneas continuas son el rango de calibración del modelo hc small con esta misma data hecha por Eric Lino en 2015 podemos calibrar el coeficiente de amortiguamiento y aquí vemos cómo calibran los tres valores de coeficiente de amortiguamiento elegido para estos parámetros y vemos que hay un 1% de amortiguamiento mínimo que no podemos predecir con hc small ven que hc small simplemente le erra esta parte esta disipación de energía no la podemos predecir con un modelo como hc small por eso hay que agregar un poquito de amortiguamiento viscoso para convertir a estas curvas en esta curva hay que subirla un 1% con eso se hace con amortiguamiento viscoso porque no lo podemos hacer con amortiguamiento izquierdo entonces calibración final esta es la respuesta del modelo en un ensayo triaxial esto punteado azul es como da la curva G contra gamma la línea continua es la función de amortiguamiento de coeficientes de dumping función de la amplitud teórica y las puntitas que están acá esto que está acá en punteado son las calibraciones posibles con actos de color otra vez para poder alcanzar un punto alto aquí no tenemos remedio que usar un cociente G UR sobre G sub cero muy chico o lo que es lo mismo G sub cero sobre G UR muy grande entonces hagamos un resumen de fórmulas lo que los suelos son esos materiales que tienen un ángulo de fricción que depende de la presión de la relación de vacíos mientras que en Hc small eso no está en cuenta y phi es una constante en los suelos la rigidez media es función de la presión de la relación de vacíos mientras en Hc small es función de la presión la rigidez elástica también la forma de la curva de reducción de G sub eje que está controlada por gama 07 en la realidad gama 07 es función de la presión de vacíos por eso incerteza filmina donde decíamos activamiento para distorsión en la que se pierde la linealidad es función de la presión y en el modelo Hc small es una constante los suelos tienen amortiguamiento que el Hc small está subestimado excepto que hagas un cociente entre G 0 y R muy poco realista en la realidad es que los modelos tienen acumulación cíclica o sea cuando uno hace muchos siglos quedan deformaciones permanentes mientras que el Hc small eso no ocurre y los suelos naturales tienen deformación diferida de las que ya hablamos antes que Hc small no contempla este cuadradito les cuenta el rango de diferencias o de limitaciones que tiene Hc small para problemas en lo que está involucrada la carga cíclica con todo es un modelo muy interesante porque se acerca mucho pero no es perfecto no sé si la consulta respecto de esto por ahora no yo sí tengo una consulta bueno no no habla vos Ariel no primero en la filmina anterior hablaba de amortiguamiento de Rick rolling que es ese amortiguamiento una fórmula diabólica es una fórmula medio que es un fit empírico que da una curva suave que no tiene es una buena curva suave pero nada más que eso o sea no tiene ningún sentido físico particular ok disandro y después hay otra pregunta dale al principio de la clase habías dicho que el amortiguamiento histerético no dependía de la frecuencia era prácticamente independiente para suelos granulares en condiciones de nada ok y después ahora estamos hablando de que estamos incorporando ese amortiguamiento de rally para cubrir ese la parte de el principio de la curva digamos como que dijiste que habría que cubrirlo con un poco de amortiguamiento de rally que si depende de la frecuencia un 1% estoy poniendo un 1% dependiente de la frecuencia algo que tiene un amortiguamiento de como el 20% en la zona que nos interesa pero si efectivamente estoy poniendo amortiguamiento viscoso porque no me alcanza con la capacidad de simular amortiguamiento del modelo constitutivo que estamos estudiando hay otros ¿no? pero este que es el caballito de la mano hoy tiene esta limitación entonces recomiendo que le pongamos el 1% porque si no cuando corres un problema básicamente dinámico rango elástico que se yo liberación de una máquina si no le pones un dumping viscoso la cosa da cualquier cosa vas a encontrar una máquina que sale volando te saltan las teclas del teclado de la computadora y eso todo pasa porque no le pusiste un poquito de amortiguamiento en el rango de bajísimas amplitudes y HCS1 no puede hacerlo por eso entonces si yo estoy determinando o sea si los coeficientes de rally los pongo dependiendo de cuál es mi rango de interés de frecuencia de interés si viene si viene bajito el amortiguamiento en ese rango de interés como es una cosa medio casi parabólica cuando me alejo un poquito de ese rango de interés ese amortiguamiento empieza a crecer y mucho en general si vos digamos diciéndolo te conviene errar para abajo con rally pero poner un poquito para que por lo menos converta y si tenés ese problema entonces por ejemplo que es un problema cívico de una presa cualquier cosa como un arriba de 15 o 20 Hz bueno no te preocupes porque no pasa por la malla pero si pasara por la malla tampoco te preocupes porque el rally es la taja esas cosas lo hacen vos y una última pregunta sobre eso por ahí lo mencioné en la clase pasada pero yo no estuve en eso era el amortiguamiento de rally en plaxis se aplica globalmente o a cada material a cada material ok pero yo en plaxis lo sé no lo sé no por eso le pregunto ok gracias Lisandro después tenemos una consulta de Bernardo que pregunta aún con las limitaciones que bueno mostramos en la filmina que seguía HSS sigue siendo el mejor modelo en plaxis para análisis dinámico en los cuales si no hay acumulación de presión de poro yo creo que sí si hay acumulación de presión de poro este queda descartado y tenés que trabajar con PM4SAN PM4SAN o IUMICSAN VCSAN esos son los dos que más o menos funcionan hay algunos están apareciendo modelos nuevos y HSSMALL es un modelo robustísimo se usa muy bien tiene limitaciones pero realmente se usa muy bien lo hemos usado en todo tipo de condiciones hay otros modelos que están ahora disponibles digamos no concentremos en plaxis pero digamos extendiendo a FLAC RS2 MIRAS a los demás programas técnicos hay algunos otros modelos que están apareciendo por ejemplo NORSAN por dar un ejemplo que también tienen su interés pero son en principio mucho más limitados son modelos mucho más académicos y menos industriales en lo que buscan el preciosismo de una fórmula pero no tienen capacidad atractiva práctica NORSAN no es tan malo pero está perfecto en muchísimo menos yo te diría que para las aplicaciones industriales que me ha tocado hacer a mí en mis primeros 30 años de carrera excepto la licuación por acción sísmica y todo lo demás HSSMALL es de los más robustos que estarán usados en suelo no en rocas no en suelo es de los más robustos ahora es la aplicación para ya que mencionaste la roca en roca que que recomendarías de usar en roca está complicado porque lo que te falla es el concepto propio de la mecánica del continuo si a la roca la vas a usar como un medio continuo o casi casi lo que es que usas es elasticidad lineal porque la brutalidad que cometiste al convertir a la roca en medio continuo tan gigantesca que ahora usamos Colón o Peque Brown y nada más no te preocupes mucho porque no hay por donde agregar valor ya destruiste todo al ir hacia medio continuo y su otro proyecto todavía existen los modelos de juntas difusas y los modelos con juntas embebidas en la malla que combinado con alguna fórmula isotrópica más o menos rara como la de Keke Brown podría tener alguna razonable capacidad como para hacer alguna predicción pero de ninguna manera poder pretender no estamos ni cerca en mecánica de rocas para minería y para fundaciones no estamos ni cerca de tener la capacidad predictiva que tenemos en mecánica de suelos distinto es el caso de mecánica de rocas en la explotación petrolífera cuando en lo que estás haciendo es una perforación de 10 centímetros de diámetro y estás a 200 metros de profundidad o a 2000 metros de profundidad entonces la escala de tu perforación es mucho más chica que las macro escalas de las fracturas del macizo rojoso y otra vez estás en algo más parecido un medio continuo muy anisotro con muy poco brogenio con algunas discontinuidades preexistentes sin duda pero la mecánica de rocas aplicadas a la estabilidad de pozos petroleros esa anda mejor es más la herramienta es más útil la herramienta mecánica de rocas aplicada a los problemas de gran minería es importante la geomecánica de computacional pero no tanto la caracterización detallada del comportamiento del macizo rocoso básicamente es morculón y cuando es quebrón es una diferencia entre morculón y es quebrón es muy muy pequeño igual ya hace años que yo hago mecánica de rocas computacionales alias lo hacía mucho antes pero hace varios años que no trabajo en mecánica de rocas computacionales nunca me enteré que hubiera algo mejor que lo que venía habiendo hace años o sea lo que acabo de describir es para rasgos mineros grandes fundaciones túneles de 15 metros de ancho esas cosas y no tengo experiencia personal con con las perforaciones petrolíferas pero vi material muy muy interesante y todo esto hablando de elementos finitos en mecánica de continuo después de decir UDEP modelos de bloques hay un montón de cosas maravillosas para hacer pero no es mecánica de continuo y elementos finitos que es lo que estamos viendo en el curso no sé si contesté me parece que me puse a pensar sí gracias ok bueno ahora vamos a explicarles lo que van a hacer ustedes van a recibir un sismo van a tomar esta presa que espero que hayan podido completar el trabajo práctico correctamente y para estos materiales de esta presa que es la presa de vuestro trabajo práctico anterior vaya a apuntar a reproducir estas curvas de calibración es la presa de reventación y vamos a apuntarle a estas dos líneas coloradas ustedes van a calibrar para estas dos líneas coloradas y después van a hacer algún modelo que se tiene que ver como este que se tiene que ver que se tiene que ver Máxima deformación de esta corrida 1,50 metros probablemente se cayó 1,50 y se movió acá arriba 1,50 y vamos a analizar sísmicamente la presa de reventazona Ustedes tienen el artículo de Palma Carboni Esfrizo y tienen la tesis de Julián Benito que hizo este análisis donde están todas las calibraciones que le empleó Ustedes van a apuntarle a esto tienen que pegar estas dos líneas continuas y es esta la presa Con lo que acabo de decir ustedes tienen que empezar el trabajo práctico Este trabajo práctico es importante consolida el objetivo de este segundo curso Vamos a dar más información de aquí hasta que termine el curso pero la información que vamos a dar es importante para vuestra educación pero no hay tiempo para que esa información se convierta en algo que ustedes puedan hacer de manera confiable Bueno, van a hacer cosas lindas y lo van a entender pero llevaría mucho tiempo a tratar de consolidarlo hasta el punto de que lo puedan hacer de manera confiable un análisis de la ecuación estática de una presa de reglares no hacemos tiempo a que lo puedan ustedes hacer como ejercicio de manera confiable pero esto sí así que como mínimo ustedes tienen que irse de este segundo curso sabiendo tomar modelos de estado crítico y tomar problemas de dinámica calibrar los parámetros para un problema de dinámica entender las formas de amortiguamiento hacer una malla que cumpla con los requisitos para un análisis numérico y sacar un resultado al que le puedan creer no es poco no es poquito créanme que es un objetivo bastante ambicioso pongo acá el enunciado del trabajo práctico y ahora paso a los dos primeros temas que son post como es trabajo práctico ustedes no van a elegir el terremoto así que estas dos presentaciones que refieren al proceso de selección de sismos a ustedes solamente para información porque no es parte de lo que tienen que presentar Ariel ¿vos estás listo para trabajar ahora? Sí cuando vos me digas Bien yo creo como también tenemos cuatro casos históricos en este trabajo Ariel y yo creo que para hacer la clase un poco más entretenida antes de meterme en esto sería bueno que vos hagas la presentación este esta que está acá y yo después trato estos dos temas me parece que es un poco más lindo para los muchachos ¿estás de acuerdo? Ok Dale entonces ahora no sé cómo vas a hacer para compartir pantalla vos o si preferís que yo la pase No, no eso es medio complicado pero creo que debería poder compartir Dale yo dejo de presentar ahora compartí vos ¿ahí están viendo? Exacto Perfecto bueno entonces ahí en un segundo ahí arrancamos como en la camarita Bueno bien lo que vamos a ver ahora es un lo que llamamos un case history en donde trabajamos con bueno con Ignacio y con Alejo en el análisis sísmico de un camino a media era de un gran botadero si se acuerdan a ver si puedo ponerla acá si se acuerdan nosotros ya mostramos sobre este trabajo qué pasaba con los asentamientos debido al CRIP ¿está bien? o sea es el mismo trabajo donde por un lado nos pidieron calcular los asentamientos por CRIP y por otro lado qué pasaba con la parte sísmica entonces el planteo del problema es el siguiente tenemos tres secciones las cuales íbamos a analizar y queríamos determinar debido a la acción sísmica cuál era el desplazamiento que se generaba en el eje del camino ¿está bien? esto les recuerdo era digamos a ver un segundo ahora sí teníamos un camino o sea esto lo estoy viendo a lo largo digamos longitudinalmente y sobre ese camino teníamos una faja que tenía que transportar algún mineral o algo en este sentido y nosotros lo que estamos analizando son tres secciones por ejemplo una por acá vamos con un color que nos guste acá una por acá esta se va a mover la sección 1 otra por acá sección 2 otra por acá sección 3 donde vamos a analizar cuánto se está desplazando en ese apoyo en ese lugar nuestro camino en nuestra faja donde se va a transportar el material lo mismo con la 2 y con la 3 ¿está bien? entonces ese es el planteo del problema no lo vamos a analizar en todas las secciones pero lo analizamos en algunas secciones características si volvemos para atrás estas son las tres secciones acá digamos el camino si salgo del plano sería este que mostré recién que se encuentra con la sección 2 y la sección 3 y queremos ver qué pasa con determinados sismos entonces en este proceso ahora Alejo lo va a comentar cuando hable de la selección de los registros pero en este trabajo nosotros contamos con 7 registros que nos pasó la persona bueno que estuvimos trabajando y esos 7 registros tenían la particularidad de tener un areas intensity que tenía un digamos un rango de variación entre 1,4 metros por segundo y 4 metros por segundo ¿está bien? entonces dentro de ese rango teníamos nuestras areas intensity y adicionalmente no sólo queríamos encontrar cuáles eran estos desplazamientos para registros operacionales operational basis earthquakes sino que también para safety shutdown earthquakes o sea sismos de cierre el de operación era de 0.29G o sea el pico máximo que tenía ese registro 0.29G y el para el de cierre 0.48G ¿está bien? ¿qué más? lo que podemos comentar es que este botadero estaba consistía en digamos en deposiciones de este material con distinta antigüedad esto más que nada viene heredado del proceso de CRIP pero se usó exactamente el mismo modelo donde ahí tenía un peso importante digamos la antigüedad del material acá no era de tanta relevancia pero sí existe y acá también tenemos que marcar que tenemos esto que está en verde que ahora lo voy a pintar así queda más evidente pero esta parte que está en verde acá para por ejemplo para la sección 3 es material de relleno o sea es un material que no es el que fue botado sino que fue un material de relleno para para estabilizar un poco este talud donde íbamos a colocar la faja y la partiduridad que tiene este material de relleno es que fue compactado y por lo tanto si nosotros acá decíamos que en la parte botada teníamos un FI de 40 grados por ejemplo en la parte compactada definimos un FI de 42 grados ¿vale? entonces ahí tenemos una diferencia en la resistencia que va a tener nuestro modelo HSS que es material de relleno o lo que es material de desmonte en el caso de la sección 3 todo esto es material de relleno en el caso de la sección 2 es simplemente esto que está acá y en la sección 1 no hay material de relleno entonces ¿cómo avanzamos con esto? lo que hicimos básicamente ahora vamos a ver un montón de resultados pero fue verificar digamos la evolución del del desplazamiento que tiene el punto central de nuestra faja está representada ahí con una carga adicional y podemos graficamos en función del tiempo de cada una de las duraciones de nuestros sismos o sea nosotros teníamos 7 sismos 7 registros donde en particular el sismo el OBE7 o el sismo de registro 7 era el que tenía mayor areas intensity eso se los estoy comentando ahora el que tenía mayor areas intensity y a la vez el que tenía mayor duración pero en definitiva cuando empieza a actuar este sismo de manera más interesante es después de los primeros 60 segundos ¿está bien? entonces vemos que el sismo 7 que es el que termina teniendo el de mayor areas intensity es el que mayor desplazamiento genera en nuestra sección ¿está bien? esto tenemos por un lado desplazamientos horizontales esto de acá es UX y esto de acá es UI ¿está bien? porque como mostró Alejo recién en el video no solo nos interesa ver cuál es el desplazamiento horizontal sino obviamente determinar cuál fue el asentamiento final del punto de control que nosotros tengamos acá me gustaría sumar que cuando nosotros estamos trabajando con un modelo de HSS voy a intentar representar lo que hice recién nosotros acá tenemos nuestros elementitos hay un montón no voy a poner más de todos tenemos los elementitos triangulares de seis nodos como explicó Felipe y lo que tenemos que tener presente que como también hablamos con Felipe la semana pasada la rigidez de estos puntos digamos es muy baja porque directamente no tiene no tiene peso arriba o sea el G es muy bajo y estos puntos que están acá o sea o estos nodos que están por acá van a tener muy poca resistencia y por lo tanto van a tener un desplazamiento más grande o bastante más grande que uno que podamos tener unos un metro abajo por ejemplo está bien entonces lo que se recomienda cuando se quiere hacer un rastreo del desplazamiento de estos puntos debido a un sismo es no agarrar puntos que estén en la superficie porque esos puntos que están en la superficie por nuestro modelo numérico van a tener un desplazamiento mucho mayor al esperado está bien entonces eso es una recomendación donde cuando ustedes quieran controlar el desplazamiento de alguno de los puntos agarren uno que no esté exactamente en la superficie para que no tenga este pequeño problema numérico de tener muy poca rigidez sobre la misma está bien entonces el punto de control que les estoy mostrando está un poco por abajo de lo que sería la superficie o el apoyo de donde está la faja que la faja digamos que lo que estaba dibujando antes está por acá está bien y ya que tengo este gráfico realizado me gustaría también comentarles que va a ser muy importante algo que quizás es evidente pero igual hay que mencionarlo que la distancia que tenga nuestro punto de control bueno en realidad este un poquito más abajo respecto a nuestro talud va a ser realmente muy importante porque vamos a ver que en las tres secciones que analizamos la distancia esta D es realmente distinta y vamos a ver que la respuesta también lo va a ser ¿está bien? entonces nada eso también lo quería comentar si hay alguna duda me van frenando o me comentan entonces volvemos como les iba comentando acá teníamos el control de los desplazamientos en dirección horizontal los desplazamientos verticales y el sismo 7 tanto para vertical como para vertical como horizontal es el que mayor desplazamiento genera y los otros más o menos están en un rango similar esto es para sismos operacionales y para sismos de seguridad vemos que pega un salto interesante fíjense que acá tenemos un desplazamiento horizontal del orden de 4 metros o sea también son 0.5 G que es algo muy grande y nada también tenemos asentamientos de orden de 3 metros que son gigantescos y en este caso de este problema que estábamos analizando se acaba absolutamente de servicio a la faja ustedes pueden entender que si nosotros ponemos una estructura por acá y la estructura que inicialmente está acá se mueve 4 metros para allá y 3 metros para abajo claramente esto queda fuera de servicio ¿está bien? acá lo que me gustaría comentarles es que se puede ver que el desplazamiento acá horizontal UX es del orden de 4 metros siempre digamos fijándonos en el sismo más perjudicial que fue el 7 y si vamos al sismo vuelvo ahora para atrás vemos que para el sismo operacional teníamos 1.5 ¿está bien? o sea ponemos acá que el OE 0.7 ahí un poco de prolijo tenemos 1.5 metros de desplazamiento horizontal y el SSE 0.7 teníamos de orden de 4 metros y con esto ¿a qué voy? que no es lineal la consideración que ustedes podrían suponer que bueno le ponemos 0.29G en el operacional y nos da 1.5 y si le pongo 0.5 que sería el otro que es menos de la mitad le da mal el doble ¿está bien? entonces no es trivial pasar de un sismo operacional a uno de seguridad y decir bueno se duplica el OE se duplica el desplazamiento no tienen que hacer el análisis y ver cómo responde a nuestro problema cada uno de esos registros bien seguimos un poco más ahora va a ser un poco más repetitivo porque vamos a ver el resultado que tuvimos para las otras secciones pero lo que sí hay que mencionar es que digamos la disposición de la faja va a ir cambiando o sea y vemos para empezar bueno que este punto está más más adentro que el anterior está más metido acá en particular también se había hecho una estructura de hormigón era digamos el proceso del modelado de esta partecita era un poco más complejo pero en definitiva como 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 resumen que llévense la idea que bueno en función del punto de control que tengamos es en función de dónde va a estar puesta nuestra estructura va a cambiar digamos la diferencia que podamos tener entre los distintos sismos y fíjense que acá obtenemos para los mismos registros pero en la sección 2 desplazamientos del mismo orden para los 7 registros está bien y eso va a tener que ver fuertemente con la posición del punto de control después digamos el resultado no tengo más para comentar sí que se hicieron todas las corridas y se llevó a cabo este este análisis vemos lo mismo para el sismo de seguridad para la sección 2 y por último acá tenemos para la sección 3 el sismo operacional y donde vemos acá clarísimo que la distancia del talud a nuestro punto de control es muchísimo más grande y vemos que los desplazamientos que obtenemos son más bajos incluso el sismo 7 ahora deje de ser tan preponderante en lo que es desplazamientos horizontales y eso también acá no se agregaron los van plots de desplazamientos porque eso es otra cosa que se puede verificar o sea si nosotros tenemos nuestra vamos a hacer un pedazo de nuestro talud este botadero tenemos algo así nosotros otra salida que en vez de ser un punto de control lo que podemos controlar son los van plots obviamente bueno cuando sientas escala de colores y si pongo el rojo o en verde mayor a 50 centímetros lo que encontramos es que tenemos zonas marcadas en los hombros de los taludes donde tenemos las máximas deformaciones y desplazamientos como cualquier análisis de seguridad que hagamos y después va a ir cambiando y se va a ir no sé esto es otra otra franja de color donde acá podemos decir que esto sería entre 0,2 y 0,3 metros y en rojo no en verde era en verde entre 0,5 no bueno vamos a pasar para ser consistente 0,3 y 0,5 metros entonces de ahí el hecho de que bueno siempre que tengamos que analizar o colocar alguna estructura cerca de un talud nos conviene estar lo más alejado posible porque el efecto sísmico va a hacer que las partes que estén más cerca de nuestro hombro del talud sean las que más se movilicen y por eso las diferencias que obtuvimos en estas secciones bien y por último lo que hicimos bueno acá tenemos el de seguridad también para el mismo ejemplo hicimos un resumen donde queremos verificar la estabilidad de esta heladera y podemos indicar que todos los sismos inducen desplazamientos importantes porque incluso el de la sección 3 que es el más bajo son desplazamientos del orden de 30 centímetros que no es poco y también podemos destacar que para este tipo de problemas encontramos una menor dispersión de resultados que empresas o rellenos está bien y acá bueno es un resumen del desplazamiento horizontal y vertical de cada uno de estos puntos de control para las tres secciones y para los sismos operacionales y para los sismos de seguridad donde bueno como cualquier problema donde tenemos muchos resultados sacamos una media y de esa media o sea no solo sacamos la media sino que también sacamos un coeficiente de variación que era el desvío el desvío sobre la media y tenemos estos coeficientes de variación que para lo que son los registros sísmicos no resultan tan grandes ¿está bien? para estos siete registros que nosotros analizamos ¿está bien? y eso es un poco lo que les queríamos contar con Alejo de cómo trabajamos con una presa de un botadero mejor dicho un botadero y para estos siete registros calculamos sismos operacionales y de seguridad y detectamos que si quieren colocar una faja en ese en ese lugar van a tener problemas porque los los desplazamientos inducidos por estos registros que se analizaron son de de relevancia y creo que con eso termino no sé si alguien tiene alguna pregunta o tuvo algún problema de aplicación similar o no sé Alejo si querés sumar algo más que me haya olvidado no, está muy bien en realidad lo que esto significa estos son los terremotos de seguridad en un terremoto de seguridad en una operación minera salió la planta de procesos salió de servicios la cantidad de cosas que te van a ocurrir en la operación minera son infinitas y acá un asentamiento de 60 centímetros te va a obligar a algún mantenimiento es cierto es un problema no tiene una respuesta fantástica ahora para los sismos OBE excepto uno que da un número muy alto los digamos las deformaciones son también significativas así que hay que prepararse y hay que enseñar las fundaciones de esta estructura de servicios de esta instalación teniendo en cuenta que por donde está ubicada si hay un terremoto va a haber que liberar de vuestra digamos uno elige el sistema de fundación y elige el equipo en función de las condiciones del entorno y esta es una manera interesante de agregar valor diciendo miren las condiciones del entorno para vuestro diseño está de descargarlo nada más eso es todo de lo que está que mucho ¿no? pero eso es todo de lo que esta presentación muestra bueno muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta de alguien no veo ok entonces ¿cómo era que compartía parte de acá? comparto pantalla toda mi pantalla compartir ahora reemplazo según este aparato díganme que me siguen viendo seguimos viendo ok bueno muy bien seguimos trabajando ustedes vieron recién en la presentación de Ariel que para una misma geometría siete terremotos producían resultados muy diferentes uno de los otros a pesar de que los siete habían sido elegidos y calibrados por un procedimiento común eso nos lleva al problema de las incertidumbres asociadas al proceso de selección de sismos y entonces vamos a hacer una presentación respecto de un procedimiento para la selección de registros sísmicos para el análisis de estructuras geotécnicas nosotros tenemos en caracterización de sitios hemos visto cosas como fuentes si son de subducción o corticales condiciones locales el valor de veces 30 el tipo de suelo cuestiones como el acondicionamiento de señales sísmicas para ajustarnos a un cierto algunas ciertas propiedades espectrales y todo eso parece ser cosas de sismólogos pero la realidad es que nosotros lo que tenemos en nuestra presa es un movimiento del terreno para nosotros que hacemos geotecnia numérica solo queremos un movimiento del terreno y ver la respuesta de nuestra estructura geotécnica no estamos interesados en cómo llegó ese movimiento del terreno bajo nuestro entonces típicamente queremos que la evaluación de amenaza sísmica esté acompañada de algunos ciertos indicadores de demanda como medidas de intensidad que caracterizan a nuestro terremoto y a nuestro sitio entonces por ejemplo una medida de intensidad muy común es PGA la en el diagrama aceleración tiempo la aceleración máxima sea positiva o negativa la aceleración máxima del registro integrando este diagrama la velocidad máxima o sea hacemos un integral en el tiempo es el otro gráfico y esa es la intensidad la velocidad máxima o la intensidad de áreas que es la suma de estas áreas todas con signo positivo la duración del terremoto y respecto de lo que les interesa a los sismólogos la magnitud del terremoto o sea la energía en el punto donde se produjo la distancia entre la fuente sismogénica y el sitio medida por esta distancia a R kilómetros y eventualmente algunos espectros de respuesta de aceleración para un dado nivel de amortiguamiento estas son las cosas que usualmente uno ve ahora a nosotros cuando le ponemos una acción sísmica a una presa sabemos que se mueve para un lado se mueve para el otro dos o tres veces y la posición deformada es algo parecido a esto y por supuesto un número pequeño pero es un asentamiento de este tipo y nos preguntamos ¿será que cualquier terremoto que tenga un dado PGA hará el mismo efecto? La respuesta es no y a eso se refiere esta presentación en el año 2010 ICOD hizo una actualización del boletín 72 y habló de los tipos de análisis de peligro sísmico actualizó las definiciones y habló de análisis determinísticos y probabilísticos de peligro sísmico entiendo que Coco Musat de esto habló así que espero que haya hablado yo no soy un experto en este asunto pero voy a este poquito lo puedo decir cuando uno tiene una fuente una falla cercana y la conoce conoce la distancia conoce la energía que esa falla puede o puede estimar la energía máxima que esa falla puede llegar a producir digamos cuál es su productividad entonces uno puede determinar de manera determinística para esta fuente cuál va a ser la como es excitación sísmica en nuestro sitio donde está ubicada nuestra presa entonces en un análisis determinístico esta cosa está en azul oscuro obtenemos tenemos el sismo máximo creíble que es el sismo más desfavorable que esta falla puede ocasionarnos pero en muchos lugares no estamos cerca de una falla que por estar tan cerca determina el peligro sísmico del lugar y aunque estuviera también corresponde analizar cuál es la contribución de otras fuentes de actividad sísmica sobre nuestra construcción en este caso nuestra presa eso se hace con los análisis probabilísticos de de peligro sísmico y de ellos surge el sismo máximo de diseño que está asociado a un periodo de retorno es típico el periodo de retorno típico para el sismo de seguridad sismo máximo de diseño es por ejemplo 10 mil años en este tipo de análisis probabilístico uno tiene muchas contribuciones y termina conociendo voy para atrás indicadores de demanda para un periodo de recurrencia mientras que en un análisis determinístico uno determina calculando el indicador de demanda y como en este cálculo hay incertidumbres uno puede hacer un análisis una presentar el indicador de demanda el PGA con medias y desvíos o sea aunque no sé cuándo va a ocurrir y no tengo el periodo de retorno si puedo saber que no sé el PGA está entre un valor y otro o no sé si saberlo pero por lo menos estimarlo con este procedimiento de análisis para cada valor de recurrencia tenemos una demanda pero no tenemos para esa demanda además una incertidumbre asociada una media y desvíos bien el terremoto de seguridad se elige como el MCE o el MD o sea el máximo creíble que viene de una fuente determinística o el máximo de diseño típicamente es el máximo de diseño pero no mayor que el máximo creíble para el terremoto de seguridad permitimos daño pero no colapso de componentes críticos en el caso de las presas permitimos asentamientos por supuesto pero el asentamiento tiene que dejar un borde libre o sea una distancia entre la cresta del núcleo y el nivel del embalse para una presa de agua tal que una réplica razonable o sea un segundo terremoto que ocurra dos o tres días después siempre hay réplicas de los grandes terremotos y produce un asentamiento adicional entre el asentamiento del terremoto principal y el segundo todavía el embalse que en el contenido también los filtros deben mantener al menos el 50% del espesor original y hay que tener un factor de seguridad mayor que 1.0 incluyendo el ablandamiento por deformación y la generación de presiones de poro por efecto de la acción cívica lo que Eichol dijo en 2010 es use al menos tres sismos con spectral matching escalados al indicador a la medida de intensidad elegida eso es lo que propone mientras que para los sismos operacionales ustedes vieron OBE y SE en la presentación de Ariel para los sismos operacionales el periodo de retorno es mucho más chico pero no se admite que los daños sean tales que la estructura salga del servicio cuando vamos a elegir sismos tenemos que saber que el sismo más desfavorable depende del problema que estoy analizando yo aquí tengo un sismo largo un sismo que tiene un pulso grande y después chiquitito y otro sismo que no es largo es más cortito que los demás y tiene varios pulsos todos del mismo valor de más o menos igual como una especie de función serrucho o una función serrucho conforme a esa ducha un sismo largo como este le hace muy poco daño a presas y edificios mientras las aceleraciones que producen sean menor que cierta aceleración umbral que es la que comienza a hacer daño entonces este sismo puede ser todo lo largo que quieras pero solo cuentan los pulsos que están arriba de este umbral entonces acá solo hay un pulso el daño es menor un pulso grande en realidad es un pulso grande pero solo es uno el daño va a estar proporcional al área de este triángulo solo de un lado este o este este o este pero no los dos porque la un para atrás porque el pulso o viene para acá o viene para acá pero no los dos de manera que uno no tiene que sumar el asentamiento producido por el pulso positivo y el negativo porque ocurren en espaldones diferentes entonces este o este hará un daño moderado de la presa de tierra pero es probable que una estructura tipo péndula que tenga una rigidez a corte importante en la base este foso de corte basal probablemente la tira abajo en cambio un sismo corto que tenga varios pulsos se pasa por un poquito de la aceleración de fluencia se pasa por un poquito y probablemente porque es corto aunque tenga varios pulsos va a generar un daño moderado a nuestra presa de tierra el problema es que ahora nos piden que escalemos estos tres terremotos a un mismo PGA o sea este tiene una cierta aceleración este también y este también pero imaginamos que nos piden bueno que usted diseñe su presa para un PGA que vaya por acá arriba o sea escale el terremoto haga lo más grande si estos tres terremotos los escalamos a un nuevo PGA que sería este el mismo en los tres gráficos entonces el sismo largo lo hemos escalado y efectivamente antes había un solo pulso ahora hay dos que hacen algo y después no pasa nada sigue siendo bajo daño a presas y edificios el pulso grande cuando lo escalamos cuando hacemos aumentamos el pulso grande en realidad lo reducimos voy para atrás el pulso era muy grande cuando me piden que lo escale un PGA en realidad lo achiqué y bueno es probable que aquí tengamos un caso en el que la energía sea demasiado baja para el sitio o sea que al escalarlo nos dé una intensidad de área por ejemplo mucho menor que la que esperamos en ese lugar ahora miren el sismo corto de varios pulsos al que lo escalé voy para atrás lo escalé al PGA que me pidieron y ahora todos estos triángulos se suman para hacerme daño este sismo corto puede convertirse en asesino de una presa de tierra porque la contribución de varios pulsos que tienen una aceleración mayor que la aceleración de fluencia de la presa puede ser un acentamiento importante así que es un problema simplemente escalar a un PGA depende del terremoto escalar a una cierta aceleración puede ser favorable asesino o neutro en realidad escalar para cualquier medida de intensidad es un procedimiento relativamente poco confiable acá tenemos el caso de la presa que después voy a cuando hoy no lo vamos a hacer a tiempo pero después voy a presentar como caso histórico 30 registros escalados a un mismo valor de PGA todos corridos en Plaxis esta es una empresa en Papua Nueva Guinea y acá tenemos terremotos que llegaron a durar hasta 90 segundos y asentamientos de hasta 4 metros y medio con terremotos escalados a PGA de 0.66 y de 0.55 y note que el terremoto más largo este no produjo el asentamiento más alto así que el más largo no es el más alto el más desfavorable duró 25 segundos y es probablemente el más corto uno de los más cortos más largo no necesariamente más desfavorable acá tengo tres que duraron exactamente lo mismo en realidad son las componentes X y Z de un mismo terremoto así que tres componentes de un mismo terremoto producen resultados muy diferentes es el mismo terremoto y le corremos como caso separado cada uno de las tres componentes y para el mismo terremoto dan resultados muy diferentes juntos entre sí por ejemplo si escalamos ahora por intensidad de área y no por duración encontramos que el terremoto más desfavorable tiene una intensidad de área de 6.8 metros por segundo y el terremoto que tiene mayor energía que tiene digamos más del doble produce sin embargo un asentamiento que es del orden de la mitad del terremoto más desfavorable y esto también muestra que escalar escalando por PGA para cual la intensidad de áreas no nos está indicando bien no alcanza a indicarnos no nos ordena los terremotos de menos a más desfavorables y ahora todavía nos queda agregar la incertidumbre epistémica al análisis de peligro sísmico porque las preguntas que un análisis de peligro sísmico típico no contesta es ¿cuál es la ground motion prediction equation? ¿cuál es la función de atenuación que hay que usar? ¿con qué parámetros? ¿y cómo se incluyen incertidumbres en la fuente y de todo esto yo ya sé que habló Coco y entonces el procedimiento que estamos empleando que emplean cuando hacen los procedimientos de selección de sismos es construir un árbol lógico con toda la fuente de incertidumbre para ejecutar realizaciones de todas las combinaciones y calcular medio y de día de la respuesta y entonces esta sería la probabilidad anual de recurrencia este es el valor de PGA este es el valor medio pero para una serie de provocadamente amplia de incertidumbres miren lo que son las diferentes corridas entonces tenemos siempre variabilidad aleatoria e incertidumbre sistémica si yo tomo el valor medio del peligro o sea de la simplicidad y el valor medio de la demanda o sea del asentamiento puedo determinar que para esta cosa que es el MD un PGA de 0.70 tengo un asentamiento 88 centímetros pero ahora se agregue incertidumbre a la demanda o sea el terremoto es el mismo pero pongo la incertidumbre porque no sé cómo se va a portar la presa entonces poniendo una incertidumbre todavía estoy acá ahora si le pongo media más un desvío me voy acá y para el mismo PGA ya los 88 centímetros se me pude a 383 metros en este ejemplo que está muy forzado para mostrar para que se pueda ver en pantalla diferencias no son usualmente tan grandes pero ahí puse variabilidad en la demanda pero todavía me falta poner variabilidad en la simplicidad o sea variabilidad en la fuente y si le agrego aquí por ejemplo 45% todo esto lo hizo Alejandro Guerrero hace ya varios años entonces esto era un valor medio le agrego la incertidumbre de la demanda le agrego la incertidumbre de la simplicidad y me fui al diablo así no podemos trabajar o sea un solo terremoto agregando las incertidumbres así lo podemos trabajar ¿o qué hacemos? el procedimiento como lo estamos haciendo ahora es tomar una base de datos de registros címicos este número va creciendo día a día y los registros están todos clasificados validados y curados como por diferentes fuentes homogénicas si es intraplaca si es subducción si el sismo es inverso es directo es transcurrente cantidad de información que yo mismo no manejo pero sé que está ahí y de toda la enorme cantidad de registros címicos hay más de 100.000 registros descartados todos los terremotos de demasiada baja amplitud si nuestro PGA de sitios del orden de 0.5 cualquier cosa menor que 0.1 descartada para todos los terremotos de baja magnitud si nuestro terremoto si nuestro sitio tiene una magnitud esperada de 8 cualquier cosa menos que 6 descartamos y también descartamos aquellos que tengan una frecuencia de muestreo demasiado baja acá donde dice alta debe decir baja porque para los análisis numéricos que hacemos de propagación de ondas en cuerpos de presas cualquier cosa que tenga un sampleo menos frecuente que 2 centésimas de segundo nos induce en sí mismo mucho error entiendo que vieron los aspectos numéricos la semana pasada con Felipe bueno entonces después que sacamos todos de todos estos terremotos sacamos todos los descartados todavía nos quedan unos cuantos fijamos nos quedarán hay una pregunta de Nicolás que consulta cuando vos estalás con PGA o Areas Intensity el sismo que te da más desfavorable para uno es el mismo que para el otro no el sismo más desfavorable para una presa no es el mismo que el sismo más desfavorable para la torre de toma de esa presa y no es el mismo que el sismo más desfavorable para la casa de maturas de la misma presa no si tenés mala suerte llega el terremoto y te rompe la presa si tenés buena suerte llega el terremoto y te rompe la chimenea de equilibrio que tampoco es bueno pero comparado con que te tira bajo toda la presa mejor que sirve solo la chimenea cosas así bueno ahora es claro entonces el procedimiento parte 1 teníamos una base de datos enorme le sacamos unos cuantos nos quedan solamente los que quedaron la gana teníamos un montón esto es en Armenia teníamos un montón y solo quedaron algunos sobrevivieron algunos y a esos los pasamos por un modelo analítico o semi analítico o sea hecho en MATLAB hecho en Python que nos da una estimación grosera digamos poco precisa de media y varianza de lo que sería el modelo completo si yo corriera todos los terremotos espero que la media varianza de correr solamente estos 2 o 3 mil sea más o menos similar a la de correr todos y para el otro lado hacia la verdad absoluta si yo pudiera correr el terremoto en el modelo real escala o sea construir la presa y pasarle todos los terremotos y medir los asentamientos esperamos que este modelo simple tenga un importante desvío respecto de la presa real en el valor medio y esperamos que sea un poco menor en la varianza si es que nuestro modelo simple por ejemplo un bloque de Neumann o un modelo similar es suficientemente preciso como para al menos capturar cualitativamente el fenómeno que estamos estudiando y ahora ordenamos estos 3 o 4 mil datos y tenemos 4 mil datos que nos dan una campana de asentamiento y ahora para este estos 4 mil datos que acabamos de correr y corrimos medio desvío de los asentamientos de esos 4 mil con un modelo muy simple ahora elegimos 30 o 40 que reproduzcan la campana no elegimos solamente los 40 peores elegimos 30 o 40 terremotos que reproduzcan lo que acabamos de ver y a esos 30 o 40 terremotos los corremos en Plaxis 2D o en Plaxis 2D lo corremos en modelos 2D de elementos finitos y entonces teníamos esto y cuando lo corremos en el modelo de elementos finitos si tenemos suerte nos va a dar otra cosa ojalá no demasiado diferente pero puede ser diferente con otra media y con otro desvío pero nos da una media y un desvío 40 terremotos que elegimos con una campana a partir de 4 mil terremotos y entonces podemos razonablemente pensar que exacto excepto que hayamos tenido una suerte diabólicamente mala este conjunto de 30 terremotos tiene que haber contenido la digamos el rango de incertidumbre que estamos analizando y que cuando corremos todos estos terremotos en nuestro en nuestra presa esta campana es razonablemente útil para determinar la media y la varianza de la respuesta de la presa a la sismicidad del sitio o sea corremos en 2D los 30 o 40 registros de su grupo calculamos media y desvío después si no es no es común pero si toca si toca tocará hacer algún modelo 3D como esos son carísimos elegiremos 4 o 5 de las señales todavía respetando la campana y haremos un modelo 3D que nos puede el análisis sísmico de un modelo 3D que nos puede servir por ejemplo para tener en cuenta el efecto de valle o si es una presa de hormigón de enrocado con cara de hormigón para tener en cuenta las deformaciones de la placa de hormigón y diseñar por ejemplo el ancho de las juntas entre las placas de la cara de aguas arriba bien entonces este es el procedimiento que más o menos estamos usando es caro no hemos sabido hacer algo mucho mejor así que este es caro y tenemos que correr 30 o 40 terremotos o sea no existe eso que dice Eichol de correr 3 terremotos 4 lo pueden comprobar si eligen 4 cualquiera de los 40 que corremos todos los 40 terremotos que corremos cumple con lo que Eichol quiere elijan 4 cualquiera al azar y van a ver cómo elegir 4 no es suficiente a esto hay que agregarle que tenemos incertidumbre en los parámetros de los materiales de la presa todo esto que acabo de decir para la incertidumbre de terremoto pero ahora tenemos incertidumbre de los parámetros de los materiales y para eso podemos hacer algo completamente desacoplado ignoramos completamente el efecto de los terremotos y reemplazamos a los terremotos por una función seno que tenga apertura PGA y que tenga una duración tal que nos dé la intensidad de áreas objetivo así de tonto y elegimos set aleatorios de parámetro le ponemos mide de bio a cada uno y como esto se hace muy rápido porque vamos hablando de 6 pulsos función seno se puede hacer un análisis básicamente de muchos digamos de muchísimas corrida con un proxy y estimar entonces cuál es la incertidumbre aportada por los parámetros o sea en vez de hacer el modelo de Neumark siempre con los mismos parámetros y con roles extremadamente remotos hacemos un modelo de Neumark le ponemos una función seno en la base y cambiamos la cohesión cambiamos el ángulo de cambiamos el ángulo de detección interna cambiamos la rigidez cambiamos el coeficiente de amortiguamiento y vemos cuál es la respuesta del modelo proxy frente a como es estos cambios de variables si todavía queremos hacer más esto fue un modelo plaxis 2D de un juego de parámetros en particular que se hizo para la presa de los caracoles no sé si hay consultas esta es la última filmina de esta presentación sobre selección de sismos Buenas volví en el chat no tengo ninguna pregunta bueno trabajando hace relativamente poco en un proyecto uno de nosotros Nicolá Banda tomó información que habían hecho Coco y Alejandro Verde se pusieron a discutirlo y a él se le ocurrió que podríamos ordenar los terremotos basándonos en algo que estaba más o menos presentado en algunas presentaciones de Kramer podríamos ordenar los terremotos más o menos digamos basándonos en la energía a diferentes frecuencias esto que está acá es una movie acabo de arrancarlas estoy moviendo la presa en la cual hicimos este análisis cuando la sacudimos se van generando presiones de poro en algún momento las presiones de poro son suficientemente que es una presa real las presiones de poro son suficientemente grandes se nos cae la presa haciendo este análisis fue que Nicolá Banda propuso formalmente y nos ayudó con la matemática asociada para clasificar los sismos en función de su potencia espectral ¿cómo es la idea? acá yo tengo una gran presa de relaves y elijo dos terremotos uno tiene una intensidad de área de 12,4 versus el otro que tiene 9,1 esto es mucho más tiene una velocidad acumulada de 30,5 contra 20,5 es mucho más un CAP 5 de 31 contra 21 es mucho más pero esta produce un asentamiento de 1,3 metros en esta presa mientras esta presenta un asentamiento de 8 metros 1,3 contra 8 ¿qué es lo que es diferente? bueno que esto se mueve a muy alta frecuencia mientras que esto tiene una señal claramente parecida a una función C o algo parecido tiene toda su energía concentrada en bajas frecuencias entonces si miramos cómo respondió la presa a estas dos cosas el terremoto de 9,1 metros por segundo que tenía que hacer poco daño produjo una falla masiva mientras que el terremoto de 12,4 metros por segundo que tendría que producir más daño que esta apenas produjo daño local en la cresta entonces tomamos estos datos y hagamos un análisis espectral de la señal que significa dibujar en el tiempo y para cada frecuencia cuánto es su densidad de potencia espectral entonces en este gráfico de colores quedan las manchas que muestran que a lo largo del tiempo mucha energía se desarrolla cerca de la línea punteada que es el periodo propio de la presa mientras que en este terremoto la energía está en 6,7 hertz y el periodo propio de la presa está por 2 hertz de manera que en asociado al periodo propio de la presa no hay casi energía en ese terremoto y es por eso que el asentamiento es muchísimo menor entonces ¿cómo tratamos esa incertidumbre? bueno como dato de entrada empezamos tomando varios registros sísmicos muchos registros sísmicos creo que estos eran 25 ahí por lo menos leo el número 25 con varios registros sísmicos corridos en un modelo numérico a la salida tengo desplazamiento del coronamiento y entonces diferentes valores que van asentamientos desde así chiquitito hasta así grandote para cada uno de los terremotos y Nico propuso hacer básicamente tres zonas noten qué lindo que correlaciona el asentamiento con algo y qué es ese algo voy para atrás es cuánta energía tiene nuestro terremoto entre cero y dos veces el periodo propio de la presa entonces en vez de mirar todo el terremoto solamente miramos esta ventana y acá también cuando asociamos cuánto colorado hay en esa ventana vemos que se alinea muy bien un terremoto que tenga más densidad de potencia espectral en el rango cero a dos hertz en nuestro caso es el que nos produce mayor asentamiento no es perfecto hay algún escándalo pero esto comparado con las demás cosas que veníamos viendo esto es maravilloso entonces si nosotros la ventanita la hacemos entre 0 y 1 hertz o entre 0 y 5 hertz o entre 0 y 10 hertz bueno entre 0 y 5 hertz 0 y 10 hertz o 0 y 1 hertz para si uno lo hace entre 0 y Juan OLD cómo pasa esto, y entre 0 y 15 Hz pasa esto. Entonces dice, no, pero entre 0 y 15 Hz es perfecto. Bueno, hay que ver qué estamos graficando, ¿no? Estamos graficando cómo es el indicador de la potencia en la ventana con cómo es el indicador de la potencia en toda la ventana. La potencia en toda la ventana es la intensidad de áreas. O sea que lo que estamos diciendo es que le medimos, le medimos la intensidad de área solamente a las cosas de baja frecuencia. Le medimos la intensidad de área solamente entre 0 y 1 Hz o 0 y 5, porque si medimos la intensidad de áreas entre 0 y 15 Hz, es lo mismo medir esa potencia espectral que simplemente medir la intensidad de áreas. Así que mejor correlación no significa mejor para nosotros. La densidad de potencia espectral entre 0 y 1 Hz es muy diferente de la intensidad de áreas. Es muy diferente que el terremoto tenga mucha energía a que tenga mucha energía en baja frecuencia. Entonces cuando ordenamos mejor y ordenamos entre 0 y 1 Hz con trasentamientos, o entre 0 y 3 Hz con trasentamientos, o entre 0 y 5 Hz con trasentamientos, siempre para el ejemplo que estamos mostrando, o entre 0 y 10 Hz para trasentamientos, vemos que si usamos entre 0 y 1 Hz, en este caso tenemos una correlación muy fuerte, que se va diluyendo a medida que hacemos más ancha la ventana en la que medimos la frecuencia espectral. Las implicancias para la demanda sísmica son que si la potencia espectral en la zona entre 0 y 2 veces el periodo propio es baja, simplemente no hay falla. Si es intermedia, el modo de falla es simplemente local, y si es elevada, vamos a encontrar una falla global. Aquí tenemos un ejemplo en el cual la potencia espectral es baja porque no hay mucha potencia a esta línea que es el periodo propio de la presa, acá es intermedio, y este manchón colorado diabólico es el que está conteniendo la energía necesaria para producir la licuación de la presa y la falla de todo. Entonces, ahora, nuestro objetivo es ver cómo usamos esto para estimar la demanda usando un modelo proxy, porque todo esto, cada uno de estos puntos es un cálculo en elementos finitos. Pero ahora queremos ver si podemos hacer lo mismo con un cálculo de Neumark o de Mach-10-Sid, o sea, no necesariamente saliendo usando todos esos modelos de elementos finitos. Entonces, para estudiar las frecuencias que amplifican, podemos usar modelos, hagámoslo en los complejos, de órdenes reducidos y elásticos, o modelos simplemente semi-analíticos o analíticos, para procesar los terremotos y ordenarlos en función de la densidad de potencia espectral. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Podríamos calcular el periodo propio de la presa, tomar potencia espectral en 3, 0 y 2 meses el periodo propio, y filtrar la base de datos por eso, a ver cómo da cada uno de ellos, y eso nos permitiría ordenar terremotos para un mismo PGA y dentro de un rango para una intensidad de áreas, y tendríamos que saber que de esos, los que tengan mayor potencia espectral entre 0 y 2 veces el periodo propio de la presa, van a ser los que van a producir más daño. El punto, la mala noticia para esta gran idea, es que la densidad de potencia espectral que controla es diferente en diferentes lugares de la presa. Cuando vos te preguntás cuál es el periodo propio de esta bendita presa, resulta que si mirás acá, la respuesta es esta, si mirás acá, la respuesta es esta, y si mirás aquí, la respuesta es esta. Así que ni siquiera tenemos un número para calibrar como, digamos, periodo propio dominante que nos permita elegirlo, multiplicarlo por 2 y filtrar todos los terremotos. Y ahí estamos ahora, aquí estamos un poquito entrapados, todavía no hemos encontrado un procedimiento que supera donde estamos ahora, así que lo que estamos haciendo es elegir los terremotos como presenté hace un ratito, correr muchos terremotos, y posprocesarlo haciendo estos análisis para comprobar cómo es correlaciona con la densidad de potencia espectral. A medida que corres cada terremoto, vas sacando puntos, y es bastante rápido entender cuál es el ancho de la ventana que produce la mejor correlación. Un ejemplo práctico, en este caso, el de esta presa, había que hacer un contrafuerte, y la pregunta es, todo este pedazo de contrafuerte, que es esta zona que está acá, déjenme resaltarla así, esta, ¿valía la pena, sumaba o restaba? Así que, calculamos, hacemos todos los análisis, todo repetido, con y sin estos dos bloquecitos, y encontramos lo que se ve a la derecha, que para cada uno de los terremotos, con el bloquecito se asentaba menos que sin el bloquecito. El valor medio de la correlación entre 0 y 1 Hz y el asentamiento con el bloquecito daba esta línea, y sin el bloquecito daba esta línea, o sea, si es cierto, se asiente un poco más. Ahora, si se iba a sentar 5 metros, y pasa a sentarse 6 metros, es un cambio, pero la realidad es que hay que elegir, si uno va a poner toda esta tierra, y tardar con el costo, y el tiempo que necesitamos para ponerla, para mover este punto, eventualmente, de acá hasta acá. Este es el tipo de análisis que tiene un poquito más de valor, que se pueden hacer cuando uno tiene estas herramientas, más o menos calientadas. Última firmina de esta presentación y del día de hoy. No sé si hay consultas. Había una consulta por chat que estaban pidiendo el archivo, pero ya estaba del, perdón, del paper, que ya estoy subiendo en este momento al drive. Ok. De hecho, ya subí al drive, por si lo quieren revisar. Comentario adicional, por más útil que sea la correlación, lo otro que es increíble de este método, por lo menos para nosotros, es que si tienen 25 sismos o 50 sismos, hacen este proceso y pueden saber, por lo que vimos nosotros, con bastante seguridad cuáles son los 10 peores, que no les da para nada el PGA, que no les da para nada el Ares Intensity, a veces no saben cuánto desplaza, pero cuáles son los peores, están bastante identificados con este método. Y si no saben si la ventana es 0 a 2 o 0 a 1,5, tampoco cambia tanto la ventana. Los peores suelen ser los peores en ese rango. Y es inmediato. Esto es hacer cuentitas en Python en un minuto de cálculo. Bueno. Terminamos por hoy. Sí. Rocío pregunta, ¿potencia espectral también se puede obtener con el Plaxis? No. No, no. Es un parámetro de un dato de entrada. No creo. No. A ver, no creo que ese modulito que tiene para dar algunos datos sobre la señal, lo dé. Digamos, no. Y ni siquiera lo buscaría, porque no lo necesitabas. Vos agarrás tu registro, lo pasás por un software de 30 líneas de código, y te da la patencia espectral. Este inicialmente, Nicolás Lavanda, lo hizo en MATLAB, pero después lo pasamos a Python. No son ni siquiera 30 líneas de código. Es buscar cuál es la función que hace potencias espectrales, ingresa el registro, salen potencias espectrales. Y cuando dije 30 líneas de código, porque soy un elefante, anterior a la caída del meteorito, ese que extindió los dinosaurios, y yo lo hubiera hecho en Fortran. Pido disculpas por eso. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana, Alejo. Gracias.